Aquí no se escuchan los frites. Leilún Ismat, Iskash Ben-Rachel, Israel Ben-Shvayne, Lea Bat-Rosa y Amima Bat-Abrahma Bin. Después de lo más, Margarita Margui Bat-Friida y Osrat Bat. Muy bien, pero ya está mi espatín. Va a ser lo malo que se eslita. Está escrito en la perasá, entre las leyes que hay, perasá de las leyes, Mishpatín. Dice, el que golpea a un hombre, y este hombre muere, le da un golpe mortal, dice, morir va a morir. ¿Pero qué es eso? Que muere, dice. El que golpea a un hombre, y lo mata, que muera. No, mot y un más. Morir va a morir. Morir morirá, traducen algunas traducciones. Morir morirá. ¿Qué quiere decir morir morirá? ¿Qué quiere decir en hebreo morir dos veces? ¿Qué es eso? Mot y un más. Morir y va a morir. No se entiende. Muy bien. Dice acá el Raja Ramonense que encontró un libro, Chiruse agadá tal ashamayn. Así llama el libro. Chiruse agadá, o sea, como que hay, Chiruse agadá, Chiruse agadá así de, tal ashamayn, así llama el libro, trae un, trae un, explica esto, con un mafé, con un relato, relato, relato. Sí, no, el relato. No, 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 un ejemplo, un relato, un relato. No, nada acomodado. Cuenta acá sobre un rey, el rey de India, el rey Yarum, Yarum, Odu. Cuenta que él, con, con mucho, con mucha bondad, él decidió hacer una visita, ¿qué? ¿qué le dice? No, estoy dando análisis. Ah, bueno, dice acá, que el rey, este rey, con su gran bondad, él, decidió hacer una visita, una visita histórica, una visita histórica, en el geto yudí. En India había un lugar, donde había un, un lugar, que estaba todo yudí, geto no, porque esto, no, estaba conviviendo, conviviendo, se llama geto, se llama geto, no solamente, no, no, no geto, por los campos de concentración, el geto, en todos los barrios, uno lo asocia con esto, pero en todo lugar, donde los yudí, se, están juntos, bueno, él, hizo una visita, en el barrio de yudí, vamos a decir, en el barrio de yudí, muy bien, él, pensó, o sea, él pensó, que cuando él va a llegar, le van a hacer una, no, que esto va a ser, él pensó, que siendo él, esto va a significar, un honor muy grande, para los yudí, los yudí se van a sentir bien, de que el rey, del país, vaya a visitar el barrio de ellos, los vaya a ver, vaya y pasea por las calles, esto pensó él, los yudí por su parte, ellos, vieron que es una cuestión de, es un honor para ellos esto, y hay que darle honor al rey, entonces, es una obligación, aunque ellos no quieran darle honor al rey, pero esto lo ven como que, es como una prueba, ellos tienen que demostrar, que tienen que demostrar, al rey de honor, es una obligación, quieren o no quieren, estén bien o estén mal con el rey, tienen que hacer, una demostración, entonces, adornaron, adornaron toda la ciudad, todo el barrio, no sé si molesta o no molesta, pero no sé cuál es la situación, pero sea como fuera, ellos tenían que hacer, una demostración de honor, entonces, adornaron toda la ciudad, y pusieron, banderas, y pusieron un montón de cosas, para qué, para mostrarle, honor, banderas, carteles de bienvenida, y colgaron fotos, fotos del rey, por todos lados, para que el rey se vea, muy bien, y aparte, limpiaron toda la ciudad, que esté todo limpio, que esté todo perfumado, todo limpio, perfumado, esto con la condición, de que hable despacio, todo limpio, perfumado, todo limpio, toda la ciudad, olía rico la ciudad, va a venir al rey, hicieron mucho, 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 para que el rey sienta, que se sienta honrado, ese día tan, tan, tan especial, el rey, empezó a recorrer las calles, y, todos, 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 esperándolo, y todos, recibiéndolo, y el rey se sentía muy bien, de pronto, sin ningún aviso, de nada, alguien le tiró una piedra, una buena piedra, una piedra bastante grande, de uno de los techos, y, Baruch Hashem, la piedra, le pasó muy cerca, le rozó la cabeza, pero no le pegó, pero eso fue suficiente, para que el rey se enoje mucho, no es para menos, ¿no es cierto? y dijo, que es una vergüenza, digo, ¿quién habrá sido el, el feliz que hizo esto? Y se enojó tanto, que ordenó, poner en cárcel, a todos los dirigentes, del barrio, a todos los dirigentes yudín, todos en la cárcel, se le fue la mano, y ordenó, que, matarlos a todos, si no aparece, el que hizo esto, seguro se le fue la mano, se ve que no era la cosa buena, con el rey, no era un buen rey, pero quiso hacer, una demostración de bondad, y recibió una piedra, bueno, a pesar de que, todos hicieron todo, para honrarlo, pero apareció esto, muy bien, pasó un tiempo, y de repente, y nadie, nadie reconocía, haber sido el que, tiró la piedra, ¿quién tiró la piedra? Había terror en la ciudad, de, lo que podía llegar a pasar, si, o sea, el peligro grande, de que todos los dirigentes, terminen muertos, pero de repente, un judío apareció, y dijo, y yo, yo tiré la piedra, al rey, cuando todo el mundo, se enteraron, quién era ese hombre, todos estaban muy asombrados, todo el barrio, vivía asombrado, dice, un hombre tan correcto, tan, tan, tan agradable, que haya, que siempre lo conocemos, por hacer cosas buenas, ¿no? ¿eh? ¿qué es eso? un buen idioma, bueno, dice, nunca le hizo mal a nadie, nunca le hizo mal a nadie, dice, él fue el que tiró la piedra, dice, no había, ninguna persona en el barrio, que creyera, que él, fue el culpable, pero, él, reconoció delante al rey, lo que hizo, y, le decretaron, pena de muerte, bueno, y lo mataron, liberaron a los, a los, a los dirigentes, ¿sí? él murió por, no me, escucha, escucha, dice, que después de que este hombre murió, este hombre se le presentó al rab, al rab de la ciudad, se le presentó en sueños, y le dijo, en sueños, ¿eh? el muerto, el muerto, se presentó en sueños, al rab de la ciudad, y le dijo, yo no tiré la piedra, dice, el verdadero, culpable, es el, el ministro del rey, el ministro del rey, él le pagó, a uno de los muchachos estos, que, siempre, siempre una oveja negra, ¿no es cierto?, en todas las partes, como usted dijo, ustedes los vieron a la noche, anda por la calle, y ve gente haciendo cosas raras, con yudín, con yudín, lamentablemente, bueno, siempre hay un tonto, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué pasa?, es que el, el ministro del rey, buscó un yudín, medio, medio papá frita, y, le pagó, una buena cantidad de dinero, ¿para qué tiré la piedra?, dice, en sueños, se lo está contando esto al, al rab, dice, y el rey, se enojó con todos los yudín, y, se quiso vengar de los yudín, porque pensó que fue un yudín, pero en verdad, fue el ministro del rey, que lo quiere, lo quiere liquidar al rey, el rab, en mismo sueño, le dice, y por qué, y por qué, te decretaron la muerte, por algo que vos no hiciste, ¿cómo? ¿por qué? el rey en sueño, el rab, le preguntó, ¿en sueños al muerto?, le preguntó, ¿por qué te decretaron la muerte, si vos no hiciste nada?, y contestó, dijo, yo, yo fui, una reencarnación mía, fui el primero que le tiró una piedra al Nabi, al profeta, cejaria, en el Betamindash, en el Betamindash, yo le tiré la primera piedra cejaria, y dice, desde ahí, yo vuelvo, en cada generación, vuelvo al mundo, y, una vez y otra vez, me matan, en cada reencarnación, me matan otra vez, ¿por qué? porque lo que yo hice fue terrible, tirar, matar, tirar una piedra al profeta, al profeta yudí, un yudí que le tiró una piedra al profeta yudí, él le tiró la primera piedra, después lo apedraron, me parece, cejaria, no sé, seguramente, porque él tiró la primera piedra, dice, de acuerdo a este Masé, se puede entender, lo que dice, que el que golpea a un hombre y lo mata, muere y vuelve a morir, dice, no solamente una vez muere, dice, sino que varias veces, ¿por qué? el alma vuelve al mundo, en otra reencarnación, esta persona, acusada, esta persona que mató a otra, este alma, vuelve y muere varias veces, es una forma de explicar, por qué dice, no te humas, por qué dice, muere y vuelve a morir, y este hombre que no era culpable, pero él, él fue la reencarnación, de uno que hizo una gran barbaridad, él, ¿no? entonces, él contó, le contó al Robin Sueños, le dijo, que él vuelve, en cada generación, vuelve con otra alma, con otro cuerpo, y siempre lo matan, siempre lo matan, fue una buena persona, pero yo estaba decretado, el Benito María, ¿por qué? porque el alma, esto es una reencarnación, de un alma que hizo una cosa muy mala, en otra época, contó, la demanda, ¿no?